Las siguientes empresas a las que les interesa el país auspician el comercial de planes de larga distancia de Telecom. Telecom. Hola, Circo de Moscú. Quería proponerles un número. El 3. No es gracioso. El 5. ¿Hablo con el lanzallamas? ¡Escúcheme, lanzallamas! ¡No como más llamas, que le caen mal! Yo le comí la pata de viejo y me gustó. ¡Ay, ay! ¡No me peguen! ¡Soy Jordano! ¡No me aprieten! ¡Soy un grano! ¡No me pisen! ¡Soy enano! ¡No me fumen! ¡Soy habano! ¡No me escuchen! ¡Soy soprano! ¡No me tienten! ¡Soy humano! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡No me aprieten! ¡Qué rapido! ¡No me aprieten!